Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el tema de la telecista en la versión de Jorge Gafrune de Mónico Sarabia, un cantautor salteño que hizo La Cerrillana, entre otros temas, un montón de temas muy bonito, muy lindo es una linda chacarera para hacerla con la guitarra fácil y sencilla yo les mostré en el video anterior cómo hacer el punteo en varias tonalidades así que ustedes verán cuál es su registro de voz e implementarán la tonalidad que mejor le va a su voz yo en este caso lo voy a hacer en el acorde de La Menor y después lo vamos a hacer en Si que no varía mucho después lo hacen en dos sostenidos y se tienen en Re, pero ya Re muy alto creo que Gafrune lo hacían en un Si menor así que bueno, voy a pasar a bajar un poco acá la cámara para que vean mejor la guitarra y podamos ver mejor el diapaso bueno, dijimos que en La Menor esto empezaba siempre acuérdense cuando hacemos el acorde hacemos la gordona pero solamente en este caso la introducción vamos a La Menor y hacemos hacia arriba con el pulgar esto es el golpe de chacarera yo el golpe de chacarera lo hago uno, dos, tres, cuatro, cinco ahí hago el silencio uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco dos veces el chasquido uno, dos, chasquido tres, cuatro, cinco acuérdense que la chacarera seis por ocho son seis figuras y el ocho representa la corchea pero en este caso la última corchea no se toca es un silencio esta es una de las formas de tocar chacarera una de las más antiguas después vienen otras modernizadas bueno después se verán en qué canción en qué chacarera la tocamos yo lo hago en este sentido porque no tocaba así cafruz seis por ocho como dijimos acuérdense bien hacia arriba dos abajo, arriba con pulgar chasquido silencio si no quieren hacer hacia arriba yo lo hago hacia arriba si marca mejor el silencio de esta parte ahí arranca el silencio pero si no lo quieren hacer hacia arriba pueden hacerlo hacia abajo cada uno interpretará su estilo o como mejor le salga hasta que haga lo que le guste a ellos bueno dijimos la introducción en la menor dijimos que íbamos a la menor y subíamos o subimos con el pulpo con los díptices con los dedos o subimos con el pulgar eso lo vemos cada uno y ahí pasamos al do mayor y empezamos sol séptima que es el dominante del do volvemos a la menor volvemos al do mayor aunque encerra y bajamos a la menor y bajamos a la menor volvemos al do de visita el do mayor sol séptima volvemos al do y ahí terminamos con el la menor no es difícil, no es complicado la introducción bastante sencillita para que ustedes la vayan tomando el ritmo ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido sin ir nombrando los acordes para que ustedes más o menos les vayan viendo cómo es el tema, el tono He venido telecita como aquel que no hace nada a dejarte el corazón y llevarme tu mirada aquí me tienes pidida desecho por tu sabor mi corazón padeciendo en la de todos los colores aunque encerrada te tenga en cal y canto y arena si tu amor es como el mío sabrá borrar la barrera que ustedes quieren virita y que todo se me oponga soy un gavilacota y cuando sin la paloma de vicios te estoy mirando cara a cara y frente a frente lo que puedo decir lo que mi corazón siente te necesita te necesita la dueña de mi amor no permita que me acabe sin gozar de tus favores así sonaría cuando esté más o menos terminadita ¿no es cierto? ese es el ritmo no es complicado es algo sencillamente que lo podemos ir sacando de a poquito lo podemos ir dominando aquel que le resulte bajo puede ir agarrando poniendo el transporte como se lo puse acá por ejemplo en el segundo traste y ahí estamos haciendo un si menor y hacemos todo lo mismo todo lo mismo ¿se dan cuenta? todo lo mismo y ahí estamos subiendo un tono entonces que tiene la voz un poquito más alta más aguda va levantando si quieren levantarlo pueden subirlo más arriba ¿se entiende? así que bueno eso depende ya de la voz de cada uno si lo quieren levantar o no y si lo quieren hacer en si menor sin usar el transporte también lo pueden hacer usando la barra en este caso por ejemplo en vez de empezar acá tendríamos que ir un tono más abajo hacemos dos calzillos más abajo y hacemos todo lo mismo y vamos al si y cuando tenemos que cantar en vez del do vamos al re es un tono más arriba si acá estamos en el do acá vamos a ir al re en vez de ir al sol séptima al la séptima subimos un tono que no hace nada alejarte el corazón al si menor fa si menor subimos un tono todo en vez de ser el la es el si en vez de ser el mi es el fa sostenido séptima y en vez de ser el do es el re y en vez del sol séptima es el la séptima subimos un tono y así sucesivamente si lo queremos hacer en dos sostenidos subimos un tono más ¿se entiende? y en vez de ser el re va a ser el mi mayor o sea eso de a poquito lo pueden ir manejando ustedes así van tocando diferente acorde van subiendo la tonalidad y van mirando diferentes acordes que van dentro de lo que es el diapasón bueno gente esto es todo después en el próximo video vamos a hacer la otra telecita la telecita que hacen los manceros la que hacen bueno toda la parte que está dedicada a la telecita a ese mito santiagueño bueno listo nos vemos en el próximo video suerte con la telecita y